En este tutorial explicaremos qué es el patrimonio cultural y los tipos de patrimonio cultural más importantes que pueden distinguirse. El patrimonio cultural es el conjunto de las manifestaciones humanas más destacables, relevantes para la sociedad de carácter material o inmaterial que se transmiten de generación en generación. Podemos distinguir tres grandes tipologías de patrimonio cultural en función de su naturaleza pudiendo distinguirse en cada uno de ellos los que utilizan un lenguaje artístico o estético de los que tienen una finalidad más funcional. En primer lugar tenemos el patrimonio construido o patrimonio inmueble formado por edificios y construcciones. Una iglesia gótica o un edificio civil renacentista son ejemplos de patrimonio construido que se expresan a través de lenguajes artísticos propios del estilo gótico o renacentista. Por el contrario las construcciones populares como los caseríos o las bordas pastoriles son ejemplos de patrimonio construido ligados a las formas de vida tradicionales que están guiados por criterios funcionales y no estéticos. En segundo lugar se encuentra el patrimonio mueble compuesto por el conjunto de bienes que se pueden trasladar de lugar. Pueden tener un carácter artístico o eminentemente funcional. Forman parte del patrimonio mueble la pintura, escultura, grabado, orfebrería, joyería, textil, cerámica, mobiliario, numismática, instrumentos musicales, objetos de uso militar o los distintos tipos de maquinaria. El tercer gran grupo del patrimonio cultural lo constituye el patrimonio inmaterial que está formado por expresiones culturales humanas no tangibles, también de carácter artístico o funcional. Forman parte del patrimonio cultural inmaterial la música, la danza y el teatro tradicionales, la lengua y la literatura oral, las creencias, ritos festivos o prácticas ceremoniales, los juegos y deportes tradicionales, las formas de alimentación, las formas de sociabilidad y de organización social o los conocimientos tradicionales. En función de la fuente de información utilizada para la obtención de conocimiento, el patrimonio cultural también puede clasificarse en estos tres grandes grupos, patrimonio arqueológico, patrimonio etnográfico y patrimonio documental y bibliográfico. El patrimonio arqueológico es aquel en el que se obtiene la información y el conocimiento histórico a partir de restos materiales utilizando métodos de investigación y técnicas arqueológicas como las excavaciones y el trabajo de laboratorio con métodos de datación como el carbono 14. El patrimonio etnográfico es aquel obtenido mediante la observación de las prácticas culturales tradicionales de los grupos humanos. El estudio y la información relacionada con los oficios tradicionales es un ejemplo de patrimonio etnográfico. El patrimonio documental y bibliográfico es el que utiliza los documentos históricos y los libros como fuente de información para la obtención de conocimiento sobre nuestro pasado. Se encuentra tanto en archivos y bibliotecas públicas como en las de titularidad privada. La reconstrucción de un árbol genealógico familiar es un ejemplo de patrimonio documental y la información textual gráfica o fotográfica obtenida de publicaciones un ejemplo de conocimiento obtenido del patrimonio bibliográfico.